¿Está bien? Vamos Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me la sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá, la que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, no Acordaste de mi cumple, te ponías una alarma Ya no tengo tiempo, ni menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero ya no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás ¡Cumbia, cumbia! Con hambre y la magia Y ahora salgo con mi gata No vamos a hablar después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata, no vamos a hablar después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú Y una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá no te hagas lo que me hagas lo que me hagas lo que me hagan y ah 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 ah